La empresa de cámaras chinas que ha vendido e instalado las cámaras de seguridad y de reconocimiento facial que ha traído tanto hablar en República Dominicana, esta empresa CIE, se llama China National Electronics Importations and Exportations Corporation, CIEC, negó que sus cámaras vayan a espiar o que estén instaladas para espiar. Esta empresa china está negando que sean utilizadas para inteligencia, claro que tienen que decirlo, pero señoras y señores, mis queridos amigos vendedores de la empresa CIEC, una cosa es que ustedes las vendan para seguridad ciudadana, para vigilancia, pero eso no le garantiza a ustedes el uso que les vaya a dar un gobierno a las cámaras que ustedes instalen, pero nosotros entendemos, miren qué edificio se gasta en China esa empresa, esa es justamente la sede de la empresa CIEC, déjame ver si me sale otra vez, me voy a arriesgar a decirlo de nuevo, esta empresa se llama China National Electronics Importations and Exportations Corporation, CIEC, con su sede en China, la empresa que ha vendido el sistema de cámaras de seguridad que está en prueba justamente en la capital dominicana, en Santo Domingo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, WASP. Y con esto...